A Córdoba la construimos todos los días. En la ciudad capital, los trabajos de obra del Paseo Güemes continúan ejecutándose sobre un espacio de más de 11.000 metros cuadrados y registran un avance del 80%. El gobernador Juan Schiaretti recorrió el lugar donde se está construyendo el paseo que se convertirá en la continuidad del corredor gastronómico, cultural y recreativo de Calle Belgrano. Una nueva infraestructura verde para la ciudad, desarrollada en torno a lo que fue la cárcel de Encausados. Obras para el Bienestar General de los Cordobeses. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.